Derechito al vicio somos RDSCine y nos encontramos en el túnel del cómic de Ramos Mejía, una sola cuadra de la estación, en búsqueda de Taylor Swift. Vamos a ver todas las novedades de la semana del vicio y a ver, ¿estará Taylor? ¿estará Taylor adentro? ¿Taylor Swift qué? A ver, no, lo que nos encontramos son todo el vicio de los mangas que recién entraron y se enfilaron para llegar hasta el cielo de puras novedades, de puros manguitas. Nos encontramos el volumen número 6 de Mujiji con Stroke Edge, claro que sí, a la par de Killing Insight número 8, Shangri La Frontier número 8 también salió esta semanita al lado de un nuevo tomito de Boruto. Nos encontramos también con Más Allá del Amor volumen número 1, W Complex número 2 más amor, la vez que reencarné en un slime amoroso número 8, el tomo número 20 de Yu-Gi-Oh, que está en su arco final, Maidre Subtarring número 7, a la par de Golden Kamui 29, de los también Bakemonogatari, Sensei-ya, el proyecto de Gryansha de Shinji Ikari La Ciudad de la Luz, Haikyuu volumen número 9, Black Clover 13 la reedición y otro tomito de Beck y The Monster, claro que sí, esta semana van a ver que se llenó con el volumen número 18 de Vagabón y el volumen número 2 de Iduma-kun en la escuela de demonios, cómo está esa loquilla, y el número 15 de Jensou-man, que viene para romper con de todo, junto con Ruronic Engine, su versión Remix número 2, mira lo que es ese tomito número 7 de Monster, ¿lo vas a llevar? ¿lo vas a viciar? ¡Claro que sí! Y ahora que venimos a reseñarte, esta semana es All Boy, el volumen número 1, publicado por la editorial Penguin Random House en su filial de Distrito Manga para el Mercado Argentino. ¿Cómo es que se metieron? ¿Cómo es que forman ahora parte de la Mangamanía Argentina? Te lo contaremos en otro vídeo. Pero esta reseña de este clásicaso que fue publicado acá en Argentina, y que tuvo dos adaptaciones al cine, lo podemos ver gracias a nuestros amigos de El Tunel del Comic, que siempre te trae la marca fresca de cada semana, una sola cuadra de la estación de Ramos Mejía, con señaladores, con extras, con promociones para que puedas acompañar tu vicio de la forma más copada y cuidando tu bolsillo, ¡claro que sí! Y también, este vídeo es patrocinado por Alfajor y ese elefante, el único que tiene dibujitos al día de hoy, el Alfajor de Candilandia, ¡negro! ¡claro que sí! Pero bueno, volvemos con la historia de All Boy, ya que viene en un formato pesadito, en un formato enorme, un precio bastante extensible de lo que es el precio de los mangas comunes, pero ya van a darse cuenta de por qué. ¿Por qué? Simplemente es gigantesco. Esto es un compendio de varios volúmenes que van a poder disfrutar seguramente a lo largo de los meses de publicaciones, ya van por el tomo 4 me parece, pero es una bestialidad enorme. El trabajo que hicieron con este tomito es un recopilatorio hermoso, ya van a verlo. ¿De qué se trata All Boy? Si no llegaste a ver ninguna de las dos primeras películas, a ver si es que lo abrimos bien. Vas a ver que tiene 29 capítulos, 29 capítulos, este solo tomo. Es una locura total. Abrirlo de por sí es una locura total. Vamos a ver que en un restaurante en un principio están preparando una comida que siempre se la llevan a un edificio bastante turbina. En un restaurante chinito va entonces el delivery man a entregarle la cena a un prisionero, un sujeto que no puede escapar de esta habitación. Este sujeto solamente puede comer, ver la televisión y ha estado así durante más de 10 años. Tiene ahí su bañito, se entrena todo el tiempo con una sola idea en mente, escapar y vengarse, prepararse, ya que la comida china le da la suficiente energía como para poder ejercitarse y estar mamadísimo. Y es así como tras transcurrir 10 años, los yakuzas que manejaban ese lugar lo dejan en la placita libre totalmente, fuera de esta encarcelación total. Pero él quiere saber quién lo metió preso, por qué acabó así. Así, tras un respiro de libertad mirando la luna, vamos a ver que sus primeros pasos, con el poco dinero que tenía en el bolsillo que le dejaron los yakuzas, se pudo alimentar, pasó a un restaurante, se quedó dormido y ahí nomás se puso a pelear ahí con unos vagabundos, claro que sí. Pero, 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 la chica que encontró en el restaurante ahí atendiendo le va a invitar una cervecita después, la van a pasar re bien juntitos y van a terminar haciendo cariñosadas, claro que sí, se van a encariñar uno con el otro. Ahí lo ven juntitos como si fuesen novios y le va a llegar su primera vez, una cosa hermosa. O sea, acabas de salir de una prisión virtual y no podés hacer más que comer y estar al lado de una buena chica, de una buena waifu. Pero, 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 esta waifu quiere saber quién es él, cuál es su pasado, qué es lo que le oculta. Acá vamos a ver cómo tienen ahí cositas, están juntitos, la pasan bien. Y vamos a ver que ya en el capítulo 4 aparece la maldad, flota al cantar. Mirá lo que es este, este es un Giovanni total, este es un menemista con patas, claro que sí. Vamos a ver que aquel que lo metió preso durante estos 10 años en este, en esta, en este complejo de yakuzas, no se contacta con él, le dice que no lo busque, le dice que no trate de, o sea, de seguirlo. Pero, 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 está al acecho total de todos sus movimientos. Vamos a ver que este hombre, que no tiene nombre, que se va a hacer llamar Yamashita, va a conseguir uno de los trabajos más comunes que se pueden encontrar en Japón para un tipo sin documentos, sin estudios, que es el trabajo de albañil, el trabajo de hombre de construcción, claro que sí. Pero la primera pista que él va a tener para poder buscar dónde estuvo preso, cuál es el contacto con el, con el cual lo terminaron encerrando para encontrar a este enemigo, va a ser los restaurantes chinos. Va a buscar cuál es el restaurante que le hacía el delivery al edificio donde él estaba atrapado. Y mira como este está re pancho, este se la pasa re pancho ahí en lugares de lujos, nadando, ejercitándose, es un tipo super adinerado. Y acá varias veces hacen mención a la burbuja económica que tuvo Japón durante esos años en las que muchas de sus empresas ingresaron a la bolsa y se hicieron rápidamente de la noche a la mañana super millonarios. Pero, pero, esa burbuja explotó, la economía de Japón también tuvo varios problemas, así que esto no es una historia atemporal, esto transcurrió hace bastante tiempo. Pero muchas de las cosas que nos encontraremos a lo largo de esta historia es que el sujeto, a pesar de haber estado encerrado, a pesar de casi haber enloquecido durante los primeros años, no se va a dejar perturbar del todo, no se va a volver un maníaco asesino, no quiere matarlo, quiere solamente justicia, quiere encontrar al tipo que le cocinó ese daño. Vamos a ver entonces que su plan es ir llevándose directamente derechito hacia el lugar donde lo encerraron, meterse con los mafiosos, trabajar ahí de incógnito para ir agarrando un poquito de plata con los de construcción. Pero, 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 tiene un chip en el cuello con el cual este sujeto, este villano misterioso, lo está persiguiendo y lo tiene en la mira en todo momento. Pero bueno, 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 ¿qué sucederá? Vamos a ver que tras encontrar, acá se la pasan yendo a los restaurantes, van a buscar ahí donde estuvo esa comida china que le dio vida durante 10 años, que lo alimentó, pero que a la vez lo, a la vez lo traumó. Imagínate comer la misma comida una y otra vez, durante mucho tiempo. Acá, por ejemplo, aprovecha que sus amigos de la construcción se fueron a un evento para dejar el transmisor que tenía para poder ir a investigar por su cuenta. Está muy copado, pero una vez que encuentra el edificio donde estuvo atrapado, va a buscar directamente al sicario, al matón de este mafioso, al matón de este multimillonario. El millonario le va a acceder, va a acceder a que se encuentren, a que hablen, a que estén en contacto, pero le recomienda que no lo busque más y se olvide todo, que le va a pagar buena platita y, sin embargo, este no se va a olvidar nada, para nada, lo va a seguir persiguiendo. Se va a meter ahí en un gimnasio para estar con más mafiosos directamente y, sin embargo, antes que nada, quiere saber cuál es el motivo por el cual lo metieron preso. Para eso se va a buscar a un viejo amigo con el que apostaba en el hipódromo de Palermo. Ahí nomás, a los caballos. Bueno, en realidad no en el hipódromo de Palermo, sino en uno japonés. Que le va a permitir quedarse a trabajar ahí en su barcito, quedarse a dormir por las noches. Y es así que, en este mismo bar, lo van a terminar contactando de nuevo. Vamos a acelerar acá un par de páginas, porque vuelve a encontrarse con la waifulina, la trabajadora del primer restaurante. Y quiere que le diga las cosas que le suceden, quiere que no explote por dentro, quiere compartir con él cositas de waifus y, además, todo su diario de guerra, como lo menciona. Está buenísimo acá cómo está dibujado la noche, cómo están dibujadas las calles, porque muchos de estos planos son planos realistas. Ya sea de los personajes, de sus pensamientos, son planos que directamente se traspasan a cualquier formato audiovisual, a cualquier adaptación, ya sea de cine o de serie. Es hermosísimo el estilo que tiene esta serie. Pero, 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 de a poco nos va llevando hacia este plan, que no es un plan así que lo saca del bolsillo. Estuvo 10 años craneando qué iba a hacer si podía salir. Acá ven cómo, a través de la televisión, estuvo entrenando para boxear, para enfrentarse a los boxeadores de la televisión, que son los pesos pesados, los más poderosos. Pero es así como termina recibiendo una nueva llamada de una misteriosa mujer, que lo va a llevar a hablar con el mafioso, que es el que alquilaba este edificio donde metían presos a estas personas. Sin embargo, lo vuelven a drogar nuevamente, lo duermen, lo llevan ahí, a un desarmadero de autos ahí en Guarnes, y todo dormido, todo sin poder moverse, habla con este mafioso que le dice que no tuvo ningún otro contacto más con el capo que lo terminó metiendo preso. Con este super millonario, que se había ido a Hawái, que había gastado plata ahí nomás, y que solamente vino acá porque lo llamaron. Así de poderoso es el enemigo de este sujeto. Este sujeto que ya sabemos que se llama Goto, ya sabemos, ya sabemos, podemos decir que el villano se llama Dojima, pero es un nombre ahí en clave también, no es su verdadero nombre. Y al final, la tipeja que lo llevó hasta este desarmadero le dice, te voy a dar una última pista, pero para eso me vas a tener que hacer el delicioso, el sin permiso y el incomensurable. Claro que sí, no vamos a poner esas páginas porque le hace el delicioso, le hace el incomensurable y le dice que sí. Que tiene que pensar en qué sucedió hace 10 y 20 años, para saber exactamente por qué es que se vengaron de él y por qué es que lo encerraron. Esta gran obra fue hecha por Novo Ake Migegigi, que nació en 1959, un dibujante de la puta madre que trabajó en Naburemon, en Chungle, en Tepen, en Hosuki, en Yorreika. Muchas de estas series que no se publicaron en Argentina, pero que con All Boy se ganó el premio Eisner 2007. También con el trabajo de Garón Suchilla, el escritor de un montón de obras, tenemos acá por ejemplo, trabajó con Kagaguchi, trabajó en Heart and Luz, con Blue Fighter también, con Nucleus Wars, con Light Odyssey, con Shiro Taniguchi. Y tenemos acá el sello, obviamente, de la editorial de Random House, el pingüino que te trae diferentes obras y novelas al país desde hace mucho tiempo. El gran conglomerado mundial llegó a la Argentina del lado del manga, claro que sí. Y algo que me gustan de estas ediciones que siempre tienen, acá las ediciones de novelas y de libros, es que te dice cuántos, cuántos tomos sacaron a la venta, acá imprimieron 3500 ediciones. Así que, ¡buah! Este gran All Boy pertenece a esa primera edición de 3500. ¡Suscríbete al canal!